Algo auténtico también, la intención de los músicos de demostrar que allí estaban y que tenían una identidad propia. Para mí también fue una reacción muy natural, o sea, yo venía de un liceo militarizado, donde todos estábamos uniformaditos y con el pelito bien cortito, y era un poco una reacción natural acortar con eso, ¿verdad? Bueno, también dependía del grupo, supongo que para muchos era una postura, una forma de vida. En el caso, pienso que ADN, voy a hablar por mí, pero pienso que todos los que estábamos en ADN, era más que nada una cuestión estética, ¿no? A nosotros nos gustaba estar vestidos así, estábamos muy influidos por el rock inglés de aquellos momentos, había mucho punk y new wave en nuestras cabezas, y bueno, cuando uno tiene a alguien que le gusta mucho, quiere vestirse como se viste la persona que le gusta. Como todas las épocas, ¿no? Cualquier moda, la necesidad de mostrarte distinto, de decir, bueno, yo no soy esto, yo no soy, digo, soy vestimenta que llamaba la atención, soy, no sé, desde lo punk, por ejemplo, que todo aquello estaba muy marcado por una influencia del rock, más que nada inglés, ¿no? De principios de los 80 y acá cayó como más tarde, pero con mucha más fuerza, que también es una característica importante del rock uruguayo de los 80, es muy diferente al rock de los 70. También vinculado con lo artístico estaba luego llevar el producto que ustedes realizaban musical a la gente, y allí venía otro problema que era llegar a un sello discográfico y convencernos de que valía la pena editar ese disco. ¿Cómo fue eso, llegar al sello con una demo y tratar de convencernos? Un día dijimos, vamos a entrar a un estudio y grabar, grabamos unos cuatro o cinco, no, tres temas, y entramos a llevarlos a radios, a conocidos, y empezaron a, se empezaron a pasar, no sé si nació, pero como que empezó a haber una cosa, y este, y por supuesto en esa época nos hacíamos unos dramas espantosos, y no, ¿por qué no nos están editando allá? Pero bueno, ahora lo veo más a la distancia, en determinado momento dijeron, de otros sí, y yo nos dijeron, che, vamos a hacer un disco. En aquel momento hubieron franquicias, es decir, este, se abrieron las puertas y empezaron a grabar grupos y grupos y grupos, y en esas franquicias, nosotros estábamos incluidos, ¿verdad? O sea, salían ensaladas con grupos, este, ensaladas me refiero a recopilaciones de un disco acetato con una cantidad de grupos, y en una ensalada creo que fue en la segunda, la primera fue la famosa graffiti que creo que marcó el paso inicial, donde estaban aquellos cinco grupos que impulsaron en el asunto a nivel discográfico, y luego en la segunda estábamos incluidos nosotros, por ejemplo, pero nosotros ya veníamos llenando el teatro circular y llenando todos los conciertos que hacíamos, nos iba muy bien, pero no teníamos acceso al disco, y en fin, era como un sueño irrealizable por un lado, y por otro lado se estaba realizando, era muy simple, a la brevedad se iba a sacar un disco que no iba a ser difundido ni por radio, ni por, ni siquiera por la empresa discográfica mismo que lo editaba, iba a ser más bien archivado, escondido, no entendíamos muy bien cuál era el mecanismo de todo esto, firmábamos un contrato que no nos dábamos cuenta, que nos estábamos metiendo en un problema muy grave, que ahora padecemos, y en fin, como que fue fácil, este, por lo menos para nosotros, ¿no? ¿La penetración?